La tercera cumple internacional de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Luta, celebrada en Pekín, con la destacada presencia de uno de los líderes extranjeros más observados por los medios y las personas chinas, el presidente de China, Gabriel Boric Font. En cuanto a la pronunciada en chino, su nombre se pronuncia como Bo Li Qi. Este presidente es muy joven, con un carisma impresionante, atraído a una gran cantidad de seguidores chinos. Después de participar en una serie de eventos oficiales, el presidente Boric recorrió muchos locales turísticos famosos de Pekín y fue recepido con una calidad bienvenida por la gente local durante las visitas. Varios videos se difundieron ampliamente en las redes sociales. Los comentarios más destacados de incluir el presidente de Chile es muy guapo, muy joven, y la pregunta desde las cerezas chilenas que exportamos a China podrían ser más paradas. Presidente, ¿cómo le ha parecido? Es realmente maravilloso poder sentir un pedacito de la historia de la humanidad que ha estado de alguna manera oculto para Occidente y poder vivirlo, caminarlo, experimentarlo. Es realmente un orgullo y es muy emocionante. Es emocionante. Creo que tenemos mucho que aprender de esta gran civilización. Muchas gracias. Después de visitar la ciudad prohibida, también fue a un famoso mercado de antigüedades en Pekín, llamado Panjaiyuan, en este mercado se puede encontrar una gran variedad de antigüedades, objetos de colección, obras de arte y artesanías. Panjaiyuan no solo es un buen lugar para ir de compras, sino también un lugar para conocer la cultura y la historia tradicional china. En China hay un antiguo dicho que dice, un amigo que viene de lejos, ¿no es una alergia? El presidente de China que acababa de visitar China realmente vino desde lejos. La distancia en línea directa desde la cavidad de China-Santiago hasta la cavidad de China-Pekín es de aproximadamente 19.000 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los países más distantes del mundo con respecto a China. Desde el punto de vista de las olas horarias, la cavidad de China-Santiago se encuentra en la zona horaria 4, y al cambiar de la zona 4 a 8, se cruza el medio planeta, a venir a China para participar en este invento. Todos los chinos podemos sentir la importancia que el presidente Bullock le otorga a este viaje. De hecho, las relaciones entre China y China siempre han sido muy amistosas. China fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con China, y el primer país de América Latina en firmar un acuerdo libre comercial bilateral con China. China es el principal socio comercial global de China. Productos chinenos como las cerezas y epilo son muy poblales en China. El presidente Bullock visitó varios lugares turísticos en Pekín durante su visita. Puedes encontrar información detallada sobre estas atracciones turísticas en mi video anterior, titulado, ¿Qué hacer en Pekín? 10 atracciones imperdibles. En el enlace al video se encuentra en la sección de comentarios. Si estás interesado, no dejas de verlo. Muchas gracias.